Sílabas en español con la letra D. Da, de, di, do, du. El fonema de la letra D es... D, D. La D con la A suena... Da. La D con la E suena... De. La D con la I suena... Di. La D con la O suena... Do. La D con la U suena... Du. Palabras con da como... Dado. Palabras con de como... Dedo. Palabras con di como... Disco. Palabras con do como... Dona. Palabras con du como... Ducha. Seguimos practicando. Dado. Delfín. Dedo. Dentista. Dardo. Dentista. Dulces. Ducha. Ducha. Tineo. Dientes. Tres. Dinosaurio. Dinosaurio. Diamantes. Y... Dómino. ¡Gracias!